La salud del corazón está relacionada a diferentes enfermedades cardíacas. Generalmente, este tipo de padecimientos se detectan después de haber sufrido un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. En Sanamente, te brindaremos información importante para detectar síntomas que te ayudarán a prevenir algún problema relacionado al corazón. Nuestros expertos el día de hoy despejarán algunas dudas y nos orientarán en la atención y cuidado de este tipo de enfermedades. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y los números de teléfono que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre salud del corazón. ¡Bienvenido! Hoy invitamos al doctor Walter Campuzano a conversar con nosotros. ¿Por qué? Porque el día de hoy tocamos el tema sobre prevención y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Así que siendo el doctor especialista en cardiología, pues vamos a tocar este importante tema. Doctor Campuzano, bienvenido a nuestra plática. Muchas gracias. Otra vez es un gusto estar aquí para corroborar y con mucho gusto esta plática. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan el corazón con mayor frecuencia? Podemos entender las enfermedades del corazón comprendiendo de qué está compuesto el corazón realmente. El corazón está compuesto de un músculo llamado miocardio. Si este falla, finalmente vamos a tener lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Aunque no es una enfermedad, es un síndrome, pero de todas maneras es muy común en ciertos pacientes como una complicación final. También tenemos las válvulas dentro del corazón que tienen una función importante. Si estas fallan, entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos cardiopatías valvulares, es decir, soplos cardíacos que se puede encontrar debido a estas fallas. También si el sistema de conducción específico, eléctrico, que tiene el corazón, si falla, vamos a tener el grupo de enfermedades llamadas arritmias cardíacas. Así que si las coronarias se obstruyen, que ya hemos hablado ayer, el otro día, ellas pueden dar angina de pecho, infarto, etc. Entonces, y si la capa que cubre al corazón llamado pericardio también falla, se enferma, entonces tendremos la pericarditis. Hay otro tejido que está dentro del corazón que es el endocardio, que también si este es afectado por algunas infecciones, entonces vamos a tener lo que se llama la endocarditis infección. Esto sigue a grosso modo de las enfermedades del corazón. Entonces, realmente nos sorprende saber que el corazón tiene tantas estructuras diferentes o está compuesta de tantas estructuras distintas que pueden dañarse y producir enfermedades. Así es, así es. ¿Cuáles son entonces los síntomas más frecuentes de estas enfermedades cardíacas? Muy bien. Este, podemos decir que el dolor de pecho, que ya habíamos hablado, es uno de los problemas, de los síntomas más frecuentes, ¿no? Muchos que vienen a la consulta de urgencias por el dolor de pecho y nomás hay que distinguir claramente si es de tipo cardíaco ese dolor o es de otras estructuras que tenemos en el pecho, ¿no? Entonces, es un síntoma que si molesta o es muy intenso, hay que acudir inmediatamente para que se lo vea, ¿no? ¿Qué otro síntoma tenemos? Tenemos la falta de aire, que es un síntoma que también preocupa a las personas, que antes hacían de todo y ahora se quejan de que... Están limitadas. Están limitados o ya no pueden subir las escaleras que antes subían, etc. Entonces, esto también es, puede ser de origen cardíaco, frecuentemente ya el corazón está fallando en su, en su trabajo de bombear sangre, es deficiente y esto por otras enfermedades que finalmente ocurren. La disnea o la falta de aire también puede ser de origen pulmonar, ¿no? Así que es muy importante distinguirlo, generalmente cuando es de origen cardíaco, esta va de una manera progresiva, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, primero es a los grandes esfuerzos, después inclusive a los pequeños esfuerzos o aún así tal vez no se puede vestir porque se agita, se cansa, en fin. Y a veces ni puede dormir adecuadamente, tiene que levantarse con varias almohadas y algunos dicen que prácticamente no duermen toda la noche, ¿no? Entonces, esta es una progresión. A medida que va progresando, el médico se da cuenta que el asunto es más serio, ¿no? Ok. Hay otro síntoma por el cual los pacientes vienen a la consulta, que son las palpitaciones. ¿Qué tan frecuente es? ¿Es frecuente? Bueno, las palpitaciones en general, generalmente las palpitaciones indican que hay un ritmo alterado del corazón. Normalmente no sentimos nuestro corazón que está latiendo, pero cuando lo sentimos o es que está latiendo muy fuerte, muy rápido o de una manera irregular, ¿no? Ok. Y sí podemos considerar a algunos pacientes con estos síntomas que les preocupa. Ellos vienen preocupados por esto, sí. ¿Qué herramientas tiene usted en el consultorio, en la evaluación para poder contribuir con el diagnóstico? Muy bien, el primer paso indudablemente es el interrogatorio, ver al paciente cómo llega, ¿no? Es importante examinarlo bien, a auscultar bien detenidamente. O sea, a veces con una llamada telefónica no es suficiente, ¿no? Porque a lo mejor le pueden llamar al doctor, tengo dolor en el pecho, pienso que es un... bueno, hay que verlo, ¿verdad? Claro, claro. No, no, es difícil. A no ser que ya uno lo conoce al paciente, entonces dicen, bueno, puede ser esto y lo otro. Aún así, siempre hay diferencias y novedades. Cada vez es importante examinarlo. Bueno, generalmente con esto ya nos damos cuenta del problema del paciente y ya le adelantamos lo que puede venir, ¿no? Generalmente tenemos a la mano hacerle un electrocardiograma que si hablamos de palpitaciones o arritmias puede ser muy importante hacerle en ese momento para detectar de qué se trata, ¿no? O una revisión de toras en el que puede mostrarnos el tamaño del corazón, cómo está la forma del corazón o la circulación pulmonar que ya nos da indicios de qué patología puede estar teniendo, ¿no? Si aún ahí no tenemos todavía bien claro el asunto, podemos seguir adelante con estudios más avanzados como es el ecocardiograma, que ya eso nos facilita ver bien las estructuras del corazón y las funciones, cómo está funcionando el corazón, ¿no? A veces con eso nos muestra otros detalles y podemos avanzar. Si estamos sospechando de las coronarias, podemos ir avanzando. Una prueba de esfuerzo, por ejemplo, si no hay contraindicación, se puede hacer. O estudios más avanzados de medicina nuclear para detectar posibles sitios en el corazón que no reciben sangre, ¿no? Como es la perfusión miocárdica con tecnesio. Pero también tenemos el angiotac coronario, que es un estudio también... Accesible, ¿no? Accesible. Y finalmente, ya para aquellos pacientes que realmente requieren tal vez una intervención quirúrgica, el cateterismo cardíaco, ¿no? Ok. Que ya exige un centro especializado, un lugar especial, todo el personal especializado y de alto costo si no tienen seguro, ¿no? Así es. Muy bien. Así que te invitamos a que si tienes alguno de los síntomas o piensas que puedes tener alguna enfermedad cardíaca, pues acude con tu médico, especialmente si es cardiólogo, para que pueda evaluarte, tomarte estos estudios básicos como un electro, una radiografía de tórax. Doctor Campuzano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber tenido este momento de diálogo. Muy importante para que nuestros amigos que ven puedan también referirse rápidamente con estos síntomas hacia su médico o a la urgencia. Muy bien, si tienes dudas aún, escríbenos en las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y no te vayas porque continuamos aquí en Sanamente. Según datos otorgados por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la causa número uno de muerte en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares y representan el 10% del total de la carga mundial de morbilidad. Estos estudios demostraron que más del 80% de las muertes prematuras a causa de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir evitando tres causas principales, la inactividad física, el consumo de tabaco y la dieta poco saludable. La OPS calcula que el número de muertes por enfermedades cerebrovasculares ascenderá a 23.6 millones para el 2030. Se ha demostrado que el ejercicio realizado entre 20 y 30 minutos cada día puede reducir hasta un 30% de padecer algún accidente cerebrovascular sin importar el género ni la edad. Qué bueno que te quedaste con nosotros. Seguimos hablando sobre las enfermedades cardiovasculares y para eso hemos invitado a la licenciada Marisol Brambila. Ella es experta en nutrición, quien nos va a hablar ahora sobre el cuidado cardiovascular desde el punto de vista de la nutrición. Marisol, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto poder compartir este momento aquí. Bueno, y entremos al tema. ¿Cuáles son los alimentos que se aconsejan para mantener saludable nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular? Hay muchos, pero uno que se nos puede quedar muy grabado son los alimentos de color rojo. Ok, muy interesante. Con el color de nuestra sangre. Claro que sí. Estos contienen un antioxidante que se llama licopeno, el cual pues realmente va a ayudar para que se pueda salir todo lo que no queremos que esté, como el colesterol malo. Así que también en los tomates lo podemos encontrar y más, doctor, cuando uno los pone a cocer. Que uno dice solamente crudos, no, también cocidos, porque allí es como se activa muchísimo más este poderoso antioxidante. Ok, entonces consumirlos tanto crudos como cocidos igual es el beneficio. Claro, crudos vendría siendo la fuerza de la vitamina C. Ok. Y esta se va a perder cuando lo ponemos a cocinar, pero una vez que está cocinado empieza a surgir el licopeno que vemos que se pone más intenso el color rojo. Bueno, esto, todos los alimentos de color rojo y nos vamos rápidamente con las semillas, las nueces, verdad, porque estas contienen también poderosos antiinflamatorios como los omega 3 y también los 9, así que podemos decir que en las semillas y el aguacate, muy importante que lo podamos consumir, pues de preferencia decimos todos los días y si no se puede, por lo menos unas 3 veces por semana estaríamos muy bien. O sea, tenemos acceso a esos alimentos a una grasa saludable que hace que nuestra grasa que no es saludable pueda ser eliminada. Así es, es un antioxidante también que contiene estas grasas saludables que se llaman fitosterol, y esta va a sacar el colesterol que no queremos tener adentro de nuestro organismo. Y algo también importante, es que cuando consumamos la chía o la linaza, esta tiene que ser molida. Ah, ok, tiene que triturarse, tiene que molerse. Claro, porque en la parte de adentro es donde podemos encontrar esos omegas que nuestro cuerpo necesita. Ah, ok. Si las comemos así enteras, no se van a digerir. Así es, solamente tenemos un beneficio que sería la fibra. Este es otro componente maravilloso que necesitamos todos los días. Pero hablando específicamente de las semillas, tendrían que ser trituradas. Ok, romperlas para que se libere entonces durante la digestión esas sustancias favorables para nosotros. Así es. ¿Y qué alimentos definitivamente no deberíamos consumir porque enferman nuestro corazón? Bueno, realmente también hay muchos y que tal vez podrían gustarnos mucho, pero son aquellos altos en sodio, sí, altos en sodio, también los que son altos en grasa saturada y colesterol, ¿verdad? Especialmente los alimentos de origen animal, podríamos decir, especialmente las carnes rojas. También podemos nosotros saber, ¿verdad? Que cuando uno consume cafeína, ¿verdad? Este también es un elemento que no deberíamos de consumir, pero hay mucho más que podríamos hacer por nuestra alimentación. Decimos lo que no, el sodio. Y vemos aquí los snacks, el queso, ¿verdad? Especialmente alimentos fritos también. Y todos los que son salados, en conserva, ¿verdad? Todos estos definitivamente que tendríamos que dejarlos de un lado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo saber si el alimento que estoy eligiendo tiene alto contenido de sodio o no? Bueno, también hay que recordarles a aquellos que nos están viendo que el sodio es igual a la sal, ¿no? Mejor dicho, la sal contiene sodio. Claro. Y cuando se consume en niveles muy altos, pues daña nuestro organismo. ¿Cómo saber? Claro, hay muchos alimentos, especialmente los que son empacados, ¿verdad? O que son enlatados, que contienen, en la parte de atrás, información nutrimental, está en miligramos. Y debería de ser por porción menos de 140 miligramos de sodio. Para esto, lo más saludable sería, pues, lo que viene, ahora sí que las verduras, las frutas, cereales. En forma natural. Así es. Pero si la persona lo va a conseguir, lo va a comprar y está en algún paquete o en algo envuelto, tendría que verificar lo que sería la información nutrimental. Menos de 140 miligramos. Ok, ok. En la plática anterior que nos dio el doctor Campuzano, hablábamos sobre el sodio, pero también él nos hizo referencia al potasio como un beneficio para nuestro sistema cardiovascular. ¿Cómo es que interviene el potasio ahí y de dónde, de qué alimentos puedo obtenerlo? Claro, un alimento muy conocido, podríamos decir que es el plátano. Ok. Este lo podemos consumir ahora sí que todos los días. También lo podemos encontrar en los cítricos, sí, es algo importante. Naranjas, mandarinas, toronjas. Todos estos alimentos. Tienen potasio. Potasio. Así que lo podríamos consumir también. Algunas legumbres también, por ejemplo, algunos frijoles, lentejas, garbanzos, además que son riquísimos en fibra, lo cual va a ayudar muchísimo para que entonces no se quede esa grasa mala que no queremos tener. Ok, entonces, pues, nos estás haciendo referencia a que debemos obtener estos beneficios de la manera más natural posible, ¿verdad? Si bien es cierto, hay, Marisol, tú sabes que hay suplementos y todo que sí son buenos, pero creo que de las fuentes más naturales es lo que nuestro cuerpo se beneficia más. Claro, lo absorbe de una mejor manera. Muchas veces estamos buscando algún antioxidante, pero es solamente uno, ¿verdad? Que si hablamos específicamente de la naranja y venimos a decir, tiene vitamina C, pero no solo eso, la naranja tiene más de 200 antioxidantes distintos, además de todos los beneficios al sabor, a la fibra que contiene para nuestro cuerpo. Así que, pues, si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de consumir alimentos así como la tierra realmente los da, vendría a ser mucho mejor, más económico y más saludable. Ok, Marisol, te agradezco mucho por acompañarnos y tocar estos puntos tan importantes y realmente creo que deberíamos sentirnos bendecidos de vivir en un país donde podemos obtener este tipo de alimentos de manera tan fácil, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Marisol, gracias nuevamente. Y amigos, si hay dudas, les invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales y también te invitamos a llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a responder a tus preguntas, claro que sí. Y queremos decirte que no te vayas porque continuamos aquí. Cuando el motor de tu vehículo pareciera que ya no marcha más, es porque inevitablemente necesita que lo reemplaces. Lo mismo pasa con tu corazón, la diferencia es que reemplazarlo pone en riesgo tu vida. En el Hospital La Carlota contamos con médicos especialistas en cardiología. Ellos son los encargados de supervisar el funcionamiento de tu corazón, monitorear tu ritmo cardíaco, evaluar el estrés de la vida diaria y ayudarte a prevenir complicaciones graves que no tienen marcha atrás. También están capacitados para brindarte el tratamiento que tu corazón necesita y dar seguimiento para tu mejoría. Si presentas síntomas que pueden poner en riesgo tu corazón, busca con urgencia la atención de tu médico. Todavía estás a tiempo para hacer modificaciones en tu bienestar y atender la calidad de vida de uno de los órganos más importantes del ser humano, el corazón. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Realizar ejercicio físico por lo menos 30 minutos al día, mantener un peso saludable, tener una dieta baja en sal y grasas saturadas y el control del estrés son factores que te ayudarán a prevenir el padecimiento de alguna enfermedad relacionada al corazón. Recuerda que este órgano lleva el ritmo de nuestra vida. Cuídalo como si fuera lo más importante para tu bienestar. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.